Buenas tardes, soy el doctor Enrique Rojas, psiquiatra, director del Instituto Rojas Estaté de Madrid y que nos vamos a ver en octubre en el Congreso de Salud Mental en Guadalajara, Jalisco. Y tengo mucha ilusión en que los participantes puedan dialogar conmigo sobre estrategias fundamentales en relación con la salud mental. Me voy a referir sobre todo a cuatro grandes temas de la psiquiatría. Las enfermedades depresivas, que hoy son importantísimas en el mundo actual, es en lugar la ansiedad y las crisis de pánico y en lugar los trastornos de la personalidad. Podríamos decir que son las cuatro grandes temas que se ven en la psiquiatría. Un abrazo desde Madrid. Ingresa a adipa.mx diagonal congreso e inscríbete hoy.